Si tienes un iPhone 15 Pro posterior y grabas en el formato de vídeo Apple Pro Reslog, también llamado logarítmico, en este vídeo te voy a enseñar cómo transformar tus vídeos al espacio de color REC 709 desde el CapCut PC. En este proyecto de CapCut tengo importado este vídeo que está grabado con el iPhone 15 Pro en el formato Apple Pro Reslog. Como podemos ver, el logarítmico es un perfil de color plano en el que tenemos que transformarlo a REC 709 para que tenga contraste, saturación, etc. Para realizar esta conversión necesitaremos descargar el luto oficial de conversión de Apple, que lo encontraremos en la página web de Apple Developer. En esta web tenemos un apartado en el que nos hablan del Apple Log Profile, que si abrimos los detalles podremos descargar de manera gratuita un PDF que nos hablan del Apple Log Profile y de sus características e información detallada, y también podremos descargar un zip donde está incluido el luto oficial de conversión a REC 709. Además de la página web de la comunidad de Apple tenemos una conversación en la que hablan de este tema y nos confirman que el luto de conversión se encuentra en esa web de Apple. En la descripción de este vídeo te voy a dejar escritos los links de estas páginas webs. Obviamente para poder acceder a la página web de developer de Apple necesitaremos tener una cuenta de Apple e iniciar sesión. Y si es la primera vez que inicias sesión en esta web tendrás que aceptar un acuerdo legal de los términos legales de la web de developer de Apple. Seguidamente lo que haremos es descargar el zip con el luto oficial. Cuando abramos el zip nos encontraremos con estos dos archivos. El que vamos a utilizar es este de aquí, Apple Log to REC 709. Para poder aplicarlos a nuestros vídeos volveremos a CapCat PC y nos dirigiremos al menú de ajuste y nos iremos al apartado de LUT y aquí tendremos los LUTs que tenemos importados. Tenemos que importar aquí el LUT que acabamos de descargar. Pulsamos en importar y seleccionaremos el archivo Apple Log to REC 709.cube. Pulsaremos en abrir y ya lo tendremos importado en nuestro programa. Para poder aplicarlo lo seleccionamos y lo arrastramos a nuestra línea de tiempo y se nos creará una capa de ajuste nueva que tendremos que estirarla para ocupar todo nuestro vídeo entero. Y de esta manera como podremos ver ya habremos convertido nuestro vídeo al espacio de color REC 709. Y a partir de este punto si quisiéramos desde la ventana de ajuste con los menús básico, HSL, curvas y círculo cromático podremos realizar el color grading creativo de nuestro vídeo. Como podemos ver si seleccionamos la capa de ajuste y nos dirigimos a la ventana de ajuste al menú de básico tenemos en el apartado de LUT activado el LUT que hemos aplicado, Apple Log to REC 709. Y podemos ajustar su intensidad que aquí lo recomendable es que la dejemos al 100%. Si vamos a importar más vídeos a nuestro proyecto nos dirigiremos a la ventana de importar, importaremos nuestros vídeos, los arrastramos a la línea de tiempo de nuestra secuencia y para poder convertirlos a REC 709 estiraremos la capa de ajuste que hemos creado. Si por cualquier razón no quieres utilizar la capa de ajuste y quieres aplicar el LUT directamente a tu vídeo también podríamos hacerlo. Seleccionamos la capa de ajuste y la eliminamos y como en el menú de ajuste en el apartado de LUT tenemos importado nuestro LUT de Apple Log a REC 709, para poder aplicarlo directamente al vídeo, pulsaremos en el vídeo, nos dirigiremos a la ventana superior derecha al menú de ajuste, activaremos la opción de LUT y en nombre seleccionaremos el LUT Apple Log to REC 709. Y ya tendremos el LUT aplicado a nuestro vídeo sin tener que utilizar una capa de ajuste. Pero si realizas este procedimiento tendrás que hacerlo de uno en uno para cada vídeo, seleccionar el vídeo, dirigirte al menú de ajuste y en el apartado de LUT seleccionar el LUT. Por esa razón es recomendable utilizar una capa de ajuste, para así solo estirarla y que afecte a todos los vídeos y después en esa capa de ajuste si quisieras puedes hacer el color grading creativo. Espero que te haya servido ayuda este tutorial, nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.